Yo te digo que ya acompañando a nuestra gobernadora, porque evidentemente va a ser así. Y sí, está presentando las conclusiones de sus lineamientos de gobierno, así que estábamos todos acompañando este momento que es histórico, por supuesto. Usted difundió en las últimas horas una carta abierta donde pide tener memoria de los nombres de aquellos que pasaron por la municipalidad y la dejaron en el estado en el que hoy se encuentra. Sí, memoria porque Río Gallegos pasó algo muy delicado, donde tuvo que renunciar un intendente y en democracia esas cosas no se pueden permitir y no se deben de repetir, porque además es muy peligroso que ocurran ese tipo de cosas. Donde, a mi entender, son muchos los responsables de un fracaso municipal, no solamente del Ejecutivo, son varios. Y justamente en todos esos varios hay muchas caras repetidas en las boletas que vamos a tener el domingo para votar. Bueno, se realizó un fuerte trabajo junto a su equipo técnico, a cada uno de los candidatos para elaborar propuestas, para escuchar a los vecinos. Bueno, seguramente todo esto va a ser de alguna manera evaluado ya el próximo lunes con el resultado de lo que va a ser esta elección del domingo. Exacto, nosotros preparamos proyectos y los cuales los dimos a conocer a todos nuestros vecinos. Porque nosotros recorrimos todos los barrios, todas las ONG, todos los organismos que de alguna u otra manera tienen relación con nuestra comunidad. Así que, bueno, ellos evaluarán si estábamos en el camino correcto o por ahí evalúan otra cosa. Pero nosotros creemos que estamos en la línea correcta porque lo que hemos ido recogiendo es lo mismo que los vecinos y los sectores nos fueron pidiendo. Bueno, finalmente, ¿por qué hay que votar al partido primero Santa Cruz este próximo domingo? Y su último mensaje a la comunidad antes justamente de la veda electoral. Y deben de votar primero Santa Cruz porque es un partido donde hay... están todas las generaciones. Pero además tenemos un equipo de técnicos de muchos jóvenes en todos los aspectos. Y los jóvenes son el futuro. Es un partido que ha realizado también un compromiso con la comunidad desde hace mucho tiempo. Y yo les digo que tienen que votar por nosotros porque nosotros vamos a trabajar. Tenemos la experiencia, tenemos los cuadros y tenemos los proyectos.